Puede ser también. Frank Cuesta, ¿quieren ver a Frank Cuesta? ¿Saben lo que pasó con Frank Cuesta? ¿A quién sabe el chisme de Frank Cuesta? Frank Cuesta va a perder el santuario por culpa de su ex-mujer. Bueno, ya lo espobiliaron. Ya, Yuye. Una mirada libertaria. Eh, no, nunca había visto este canal, eh. No sé ni que, no sabía ni que existía un canal así. Eh, su ex. Sí, macho. Eh, tipo, en Tailandia no se pueden tener terrenos. Si no eres tailandés de nacimiento. ¡Qué rico! El país que acabará con los blancos es God. Míralo. No, que ahorita lo vemos entonces. Qué remedio. Eh, no se puede ser. Si no eres tailandés de nacimiento no puedes tener terrenos. Así que los terrenos que él tenía en Tailandia para su santuario con animalitos estaban a nombre de su mujer. Y ahora que se separaron, pues la tipa le quiere cobrar una mensualidad por poder tener su santuario ahí, ¿no? Como 3.500 dólares era, creo, una cosa así. Y eso, después de que el tipo le ha ayudado a ella muchísimo en la vida, eh. Que gracias a él no pasó tantos años en la cárcel la mujer. Y ahora mira cómo le paga. Está cabrón, eh. Acabo de ver esta información sobre Fran Cuesta y lo que podría pasar con su santuario, que podría llegar a perderlo. Y si es cierto, digamos que existen malas personas. Y luego, a otro nivel, muchísimo peor, está la exmujer de Fran Cuesta. Escucha, está cabrón. Hace unos años decidí crear un santuario. Eso le pasa con comprar cosas a nombre de su esposa. Se lo merece por Simp. Bueno, te dejé el video de la pesadilla de los incas. Algo de cultura. Vale, cool. A las mujeres que en parche le ponen corazón... No, es que está de pena. Está de pena. Meter un dinero que había ahorrado, lo compré. El santuario se puso a nombre de mi exmujer, al no poder suponer a mi nombre o de los niños. Y el acuerdo es que cuando fuera necesario, cuando fuera no necesario, sino el momento, se pondría a nombre de los hijos. Zorro ha venido a Tailandia para esto y no se ha podido poner a nombre de mis hijos. Yo, para mí, todo esto comienza cuando empieza una nueva relación que tiene y de repente empiezan las dudas, empiezan los resquemores, empiezan los, no sé si, rencores. Está cabrón, porque este tipo vivía para esos santuarios. No sé si cualquier cosa, pero el santuario no está a nombre de zorro y a mí se me ha pedido que pague 3.500 euros mensuales de alquiler al santuario. Al final creo que el tipo lo va a pagar. No sé si él haga dinero suficiente en redes sociales como para pagar eso, pero no se está de pena. El otro día que estaba pasando, esto ya lleva meses, yo llevo ya meses pagando, intentando llegar a un acuerdo y no llego a ningún acuerdo. He intentado recomprar el santuario, no quieren que recompre el santuario, porque recomprar el santuario sería un millón de euros ahora mismo. Y no se compró por un millón de euros, pero la valorización ahora mismo se ha duplicado. No sé si es porque hay una nueva pareja desde hace, no sé, un año, por rencor, no sé el rencor, pero desde luego que el santuario no es mío, el santuario nunca va a ser mío. Y quiero hacer este vídeo porque seguramente, si no resuelvo esto en los próximos meses, y estoy hablando de uno o dos meses, yo tengo que meterme a comprar otra tierra, a montar otro santuario, porque si no esto me va a matar la salud. Y yo me conozco muy bien. Y no puedo dejar que me mate la salud otra vez alguien, una persona a la que yo confíe. Con todo lo bueno y lo malo. Está rica, es que cabrón que te pase, si tienes que volver a montar esa mierda desde cero, está cabrón. Lo que hayamos tenido juntos o por separado, pero no más. Y me duele hacer este vídeo, y me duele hacer este directo, pero es la primera vez en toda mi puta vida en estos 26 años en los cuales digo estoy hasta los cojones, estoy hasta los huevos. Y he dado lo que no hubiera dado nadie para recibir esto. Tremendo lo que acaba de contar Frank Cuesta. Y esta, sinceramente, es una de esas cosas que... Paga tu boca en cámara, no existe. Y probablemente la mujer no lo va a enviar. Jamás te esperarías. Pandro J1 sacó vídeo desde el ring. ¿Ahora mismo lo sacó? No, al menos yo. Y no es que conozca personalmente a Frank, pero sí he seguido algo su trayectoria y he visto como durante años, años, no semanas o meses, años, ha estado apoyando a su exmujer mientras esta estaba en prisión, mientras estaba en la cárcel. Y que ahora salga, se ponga con una nueva pareja y le haga esto. Pues, como os decía antes, hay malas personas y luego está esta mujer. Y por otro lado, no sé cómo reaccionarán los hijos, pero si esto me estuviese ocurriendo a mí y ellos fuesen mis padres, no tengáis dudas de que no volvería a hablarle jamás en mi... Está cabrón. Yo no sé qué posición toman los niños en esto y es de pinga ponerse en contra de tu madre, pero cojones, macho. Está cabrón. Está cabrón. Haberle dado tanto a una persona y haberle ayudado tanto y que le traicionen de esa forma. Está salado. Y la segunda cosa que quería comentar es que sé que muchos quizás empezarán a criticar a Frank por, en su momento, haber comprado el santuario y haberlo puesto a nombre de su mujer. Y yo, en parte, estoy de acuerdo. Siempre, siempre que compres algo, lo que sea, no tiene por qué ser una casa, un coche... A nombre tuyo, lo que sea, pero el dios que está en Tailandia no puede... Sí, una moto, una bicicleta. Una bicicleta no, pero ya me entendéis. Lo que te dé la gana, por muy pequeño que sea, siempre tienes que ponerlo a tu nombre, si lo has comprado tú. Y aunque tengas una persona en la que confíes infinitamente... En mi madre. Las cosas así importantes que no tal, las pongo a nombre de mi madre y a tomar por culo. Ahora, también es cierto que según está señalando el propio Frank, parece que no tenía esa posibilidad, no sé por qué razón, pero no tenía la posibilidad de hacerlo a su nombre. En ese caso, lo más lógico le pareció hacerlo a nombre de la que en ese momento era su mujer. Y yo, sinceramente, sé que muchos quizás no estén de acuerdo. En casa de suero no se construye, efectivamente. En casa de suero no se construye mi rey. Pero esto lo veo como lo más lógico en su momento. Está claro que a Frank le ha salido mal y ahora se estará arrepintiendo, a más no poder. Pero es lo que la mayoría habríamos hecho en su lugar. Por el simple hecho de que si estás con una persona durante muchos años y tienes una buena relación, una relación sólida y basada en la confianza, pues no te da tanto miedo hacer estas cosas. Y os pongo mi ejemplo propio. Yo actualmente confío al 100% en mi pareja. Le confiaría mi vida con los ojos cerrados. Ahora, ¿quiere eso decir que dentro de 5 o 10 años no me la pueda jugar y me dé una apuñalada por detrás? Pues no. Nadie tiene una bola de cristal para ver el futuro. Ahora, también os digo, la alternativa a estando en una pareja, no confiar al 100% en esa pareja. Y ojo, estoy hablando de confiar al 100% en una pareja, pero no en una pareja que acabas de conocer esa noche, evidentemente. Ni siquiera una pareja que llevas conociéndola varios meses. Yo te diría que a partir de los 4 meses de relación, tú empiezas a conocer a una persona. A partir de los 4 meses. La has conocido 2 o 3 o 4 años. Y voy más allá. Ni siquiera en una pareja con la que lleves 6, 7, 8, 9 años, pero que vuestro contacto ha sido mínimo y lo habéis tenido a distancia. Hablo de parejas que ya llevan más de 5 o 6 años con una convivencia prácticamente diaria. A esas relaciones me estoy refiriendo. Si llevas tanto tiempo con tu pareja y no eres capaz de confiar tú en ella y ella en ti al 100%, pues, sinceramente, tenéis un problema y hay que, bueno, repensar hacia dónde va la situación. Y creo que es importante señalar esto también, aunque sé que esto va en contra de lo que piensa la mayoría y de lo que da clic fácil y visitas fáciles, pero es importante señalar que sí, lo de Fran, estas cosas pasan y no pasan tan pocas veces, pero también ahí parece... Te digo, él cayó en eso porque estaba en Tailandia. Yo estoy seguro de que lo hubiera puesto a su nombre, pero no le quedaba de otra. Yo pensaba que eso iba a funcionar ahí y tal y cual. Y bueno, tomás por culo al final. Es que te estoy diciendo que ese tipo hizo, movió cielo y tierra para sacar a esa mujer de la cárcel, ¿eh? Y mira... Que duran para toda la vida y no se hacen estas cosas. En fin, mucha fuerza para Fran, que lo tiene que estar pasando tremendamente mal. Y es que no me imagino lo que tiene que ser pasar por esto, no solo ya por la pérdida económica, sino por los sentimientos que tienes que tener. No es solo el dinero, sino la traición que viene de la persona en la que más tú confiaste, ¿no? Al ver a una persona con la que has compartido tanto, hacerte semejante cosa. Pero bueno, estoy seguro de que Fran va a conseguir salir de esta y comprará otro terreno y volverá a empezar de cero. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. A ver, por acá está diciendo, mis padres tienen casi 30 años, papá tiene 65 y mamá 40. Gracias por ver el vídeo.